Yo me la acerqué y fijo la miré, le ofrecí un trago y al oído le dije que si estaba soltera o estaba casada, ella me dijo tranqui que nada pasaba Yo me la acerqué y fijo la miré, y un repal de copas y una nota loca Ella me dijo tranqui que nada pasaba Para mí es un placer conocerte, dime tu nombre que algo quiero proponerte Relax, que es lo único que quieres hablar, conocerme primero que no te arrepentirá Que la maldad no domine y que el deseo haga que conmigo termine Sé que te sienten sola, nunca no te valoran, cálmate conmigo y olvídate de las horas mamá Y hoy, voy a hacerte olvidar, el pelo te soltaré Arruña y soria con tu cuerpo que en tu mente plasmaré Y hoy, voy a hacerte olvidar, el pelo te soltaré Arruña y soria con tu cuerpo que en tu mente plasmaré Arruña y soria con tu cuerpo que en tu mente plasmaré Yo me la acerqué y fijo la miré Ofrecí un trago y al oído le dije Que si estaba soltera o estaba casada Ella me dijo tranqui que nada pasaba Yo me la acerqué y fijo la miré Y un repal de copas y una nota loca Ella me dijo tranqui que nada pasaba Ya están haciendo efecto en la copa en calor La presión, la tensión no se roba La curiosidad y la intensidad Hicieron que tú y yo nos vayamos al más allá En cuestión de segundos Yo me atrañaré de tu mundo Te enseñaré que el camino Voy a cambiar tu designo Y hoy, voy a hacerte olvidar, el pelo te soltaré Arruña y soria con tu cuerpo que en tu mente plasmaré Y hoy, voy a hacerte olvidar, el pelo te soltaré Arruña y soria con tu cuerpo que en tu mente plasmaré Yo me la acerqué y fijo la miré Le ofrecí un trago y al oído le dije Que si estaba soltera o estaba casada Ella me dijo tranqui que nada pasaba Yo me la acerqué y fijo la miré Y un repal de copas y una nota loca Ella me dijo tranqui que nada pasaba En cuestión de segundos Me atrañaré de tu mundo Te enseñaré que el camino Voy a cambiar tu designo Hey No, no, no! Tiene algunas